Bienvenidos a un video más de HIPAC en Español. Esta vez vamos a mostrarles muy rápidamente cómo sería usar los filtros para editar un set de datos de montiado. En términos generales, cuando hacemos una sesión de edición, deberíamos en principio iniciar con los filtros y con ello remover entre un 70 y un 80% de los datos malos. Para luego rematar con la fase manual donde deberíamos de remover todos los datos dudosos que correspondan a ese 20% faltante o 30% faltante que no hemos podido remover. Sin embargo, los filtros hay que aplicarlos con cuidado. Un filtro es una herramienta que me ayuda a acelerar el trabajo pero que aplica un criterio uniforme a mi set de datos. Y que nunca reemplazará la capacidad que tiene el hidrógrafo que está detrás del computador viendo los datos y analizando si debe borrarlos o no. Vamos entonces al programa a ver cómo aplicarlos. Muy bien, estamos en nuestro editor multi-ask. Estamos en la fase 2. Al estar en fase 2 estamos viendo los datos. Y, como comentaba, debemos de, en términos generales, para iniciar nuestra sesión de edición, iniciar con la aplicación de los filtros que en la medida de lo posible me remuevan la mayoría de los errores que yo estoy viendo aquí o de los problemas que estoy viendo yo aquí. Y luego finalizar con la edición manual que ha sido explicada en otro de los videos de la serie de edición de datos multi-ask. Para llegar a los filtros, hacemos clic derecho en cualquier punto de nuestra área gráfica y vemos esta opción que se llama búsqueda, opciones de búsqueda y filtro. O también podemos con el teclado utilizar control F y vamos directamente a la ventana de opciones de búsqueda y filtro. Como estamos observando, esta es una ventana que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis pestañas. Lo cual nos indica que hay una buena cantidad de opciones para poder aplicar los filtros. En la primera pestaña están las acciones. Aquí es donde yo aplico mis filtros que he definido en las otras pestañas. Yo puedo aplicar los filtros que haya seleccionado a todos los archivos o solamente a los archivos que tenga seleccionados y que están aquí resaltados en color azul. Por ejemplo, yo tengo este solo archivo y oprimo aquí. Eso hará que se me apliquen los filtros solamente a esta línea y no al resto de líneas. Eso en varios casos suele ser muy útil porque a veces los filtros se comportan muy bien pero no para todo mi set de datos y por eso debo seleccionar aplicarlo solo a unos archivos y no a todos ellos. Este botón que aparece aquí y que dice Reset All lo que hace es desactivar cualquier archivo cualquier filtro que yo tenga activado. Pues si ustedes tienen algunos filtros activados y no quieren utilizarlos oprimen el botón de Set All y ese desactiva todos los filtros. Aquí abajo hay unas opciones de búsqueda que en la medida todavía no necesitamos vamos a ir viendo para hacer búsquedas en todos los archivos en archivos seleccionados o ir buscando hacia adelante y hacia atrás algo que quede en nuestro entorno. Los filtros están divididos en básicos, filtros de GPS filtros de barrido y filtros de matriz. Vamos a ver los filtros básicos. Los filtros básicos y la forma en general de cómo yo debo aplicar un filtro es que yo debo seleccionar el filtro definir un criterio y ver el resultado. Vamos a hacer eso con este primer filtro profundidad mínima. Yo lo quiero seleccionar lo activo lo siguiente que debo definirle es un criterio y voy a ponerle aquí un valor grande vamos a ponerle 10 metros y eso que es lo que estoy diciendo yo aquí lo que yo quiero es que me marque el programa todos aquellos sondajes que sean menores de 10. Para que esto fuera un filtro adecuado es porque yo sé que en mi batimetría no hay ninguna profundidad menor de 10. No es exactamente ese el caso aquí estoy utilizando esto como un ejemplo para mostrarles cómo se vería el aplicar este filtro y aquí le voy a decir que me actualice la presentación con este filtro y esto es lo que veo una serie de X amarillo ¿Qué significan las X amarillas? Significan que esos puntos de sondaje cumplen con el criterio del filtro que he seleccionado en otras palabras en este caso esos X amarillas me están marcando sondajes menores de 10 metros mi siguiente paso es definir si eso es lo que quiero hacer o no es decir si todos esos puntos amarillos corresponden a datos que deben ser borrados si corresponde a datos que deben ser borrados quiere decir que puedo aplicar el filtro porque está haciendo lo que yo quiero hacer y es remover datos que no son buenos pero si por el contrario en las X amarillas yo tengo tanto datos buenos como datos malos entonces quiere decir que este criterio que yo he seleccionado no es válido que debería cambiar entonces por ejemplo aquí selecciono ahora un valor menor 6 y actualizo mi filtro y veo que tantos puntos me cumplen con ese criterio y estoy viendo que son mucho menos los puntos que cumplen con ese criterio y bueno si son puntos que debería borrar pero son muy pocos puntos entonces tampoco es que no vaya a ser de tanta utilidad este filtro si ustedes quisieran de todas maneras aplicar este filtro tendrían que ir a acciones y decirle aquí aplicarle a todos los archivos ahí ya removió todos los archivos que cumplen con ese criterio y aquí le está mostrando que borró que borró 775 datos de mi sesión de trabajo que corresponde a un porcentaje muy bajo dentro del monto global de datos o de puntos de datos que yo tengo cargados en mi editor pero así es nuevamente defino un filtro selecciono un criterio veo si es lo que yo necesito hacer y finalmente yo decido si lo aplico o si no es conveniente modifico el criterio hasta que encuentro un criterio que me sea o si después de buscar varios criterios todavía encuentro que me está borrando datos buenos junto con los datos malos eso me quiere decir que este filtro no me sirve para la sesión de trabajo que yo voy a hacer ¿qué tengo que hacer? no trabajar con este filtro y buscar otro ejemplo aquí tenemos otro filtro básico que es máximo si yo le digo lo activo y le digo 20 el programa cuando yo actualice la visualización me está mostrando todos los puntos que tienen más de 20 metros de profundidad aquí voy a borrar datos buenos con datos malos entonces ese 20 no me sirve pues aquí sigo nuevamente entonces buscando un criterio que me permita borrar solamente datos malos y aquí no me está haciendo bien esa función entonces no me sirve este filtro entonces busco otro filtro este que sigue está relacionado con la velocidad si yo tuve una velocidad muy uniforme y de pronto hay datos con muy baja velocidad o muy alta pues puedo definir esos filtros aquí y borrar los puntos que se hayan sido generados con mucha o muy poca velocidad otro de los filtros que puede ser de importancia vamos a quitar todos los puntos que he filtrado es este de límites angulares a babor y límites angulares a estribor si yo conozco el comportamiento de multidad y sé que por experiencia después de los 45 en este caso pongamos otro valor después de los 55 grados a babor y puedo colocar un valor diferente al estribor por colocarlo simplemente como ejemplo 60 si yo sé que los datos normalmente después de esos ángulos son malos pues lo que les digo activo en ese filtro y no estreme esa información que va a estar en los extremos y que sé que son datos durosos y que es conveniente borrar ¿qué debo haber hecho previamente si preveía que fuera utilizar esa herramienta tener un buen traslato en mis datos para evitar que si yo lo aplico en este caso me está diciendo que borré casi un millón de datos no nos pase lo que estamos viendo aquí y es que nos generan vacíos en la información porque no tuve el traslato adecuado para hacer este filtro que estoy planteando cuando he aplicado un filtro y no es lo que quería no hay problema mi amigo del alma en cualquier sesión de edición siempre va a ser control z control z me permite deshacer cualquier filtro que yo haya hecho y entonces puedo volver a verlo y nuevamente lo que les decía las X amarillas no me borra no me significan datos borrados significa datos que cumplen con el criterio así podría aplicar este filtro si no me sirvo pues no lo uso o si quiero seguirlo intentando pero cambiando para tener un criterio diferente lo podría hacer y tratar de ver cómo se comporta aplicando un criterio diferente el siguiente también habla de límites a babor y a estribor pero ya no utiliza un ángulo sino una distancia yo conozco cuáles son los rangos de cobertura que he tenido con mi sistema puedo definirle ese valor mínimo y ese valor máximo y hacer una adición muy similar a la que haría en forma angular como la que tengo yo algo también podríamos tener con rango mínimo y rango máximo también podríamos aplicar estos filtros pasando los filtros de gps estos son filtros primero a quitar los filtros que teníamos aplicados antes para gps tienen que ver con los modos por ejemplo si ustedes están haciendo un levantamiento rtk y no quieren sin utilizar datos código 4 para brtk fija aquí van ellos van aquí perdón van aquí y le piden que les muestre donde hubo datos que no fueran código 4 recuerden que por una sesión anterior un video anterior no teníamos casi datos que fueran diferentes al código 4 esta batimetría el gps se comportó muy bien y por eso aquí no estamos viendo que nos marquen en forma similar el número mínimo de satélites y el valor del hdop yo puedo actuar ese cifro y definir un criterio para que me lo apete en forma similar tenemos para marea rtk cuáles son los modos cuáles son las variables que yo acepto como buenas o cuáles son también lo podríamos ver como aquellas que yo determino como malas y entonces eso sería lo que el programa me mostraría todos los puntos que cumplen con los criterios que yo mencioné en barrido hay un filtro hay varios filtros pero hay uno que es muy usado y que si lo define muy bien ese es el filtro a usar en la mayoría de los casos y es este de la mediana es una mediana variable que defino a partir de tres valores yo lo activo aquí tengo que activarle tres valores el número de fin el número de datos y el tamaño de la puerta si mis datos son planos si tengo poca variación entre mis datos yo puedo seleccionar un número de pines alto un número de vines alto y un tamaño de puerta bajo pero si mis datos son sobre una zona rocosa o sobre una zona muy irregular lo recomendado es utilizar un número de pines bajo un número de haces bajo y un tamaño de puerta más grande aquí que le estamos diciendo con estos parámetros que están aquí seleccionados que escoja bloques de siete pines pines acuérdense que es la emisión del pulso de sonido entonces estamos diciéndole que utilice la emisión de siete pulsos lo cual a su vez tiene correspondencia con siete recepciones y que luego divida eso todo ese barrido completo que puede ser de 256 aces o 512 o cualquiera que sea la configuración que usted tenga en su multial que lo divida por bloques en este caso aquí está de siete vamos a ponerle un número más redondo digamos que de diez pues tenemos siete pines en bloques de haces de diez eso me genera un número de datos con el cual se va a calcular la mediana y de esa mediana se aplica lo que es el tamaño de fuerza pero en este caso punto uno cualquiera que sea ese valor que se haya calculado de mediana más punto uno o menos punto uno eso se consideran como valores válidos cualquier valor que esté por fuera de ese grupo será marcado con una x amarilla y susceptible de boda espero que esta explicación haya quedado clara pero miremos cuál sería el resultado de aplicar estos números a este set de datos pareciera que fuéramos a borrar toda la información que está allí y vamos a acciones a decirle aplíquese lo a todos los datos y como podemos ver no lo borró pero si borró una cantidad más importante de datos un millón y medio de puntos y nuevamente el programa volvió a calcular y volvió a encontrar puntos que cumplían con ese criterio si yo vuelvo a oprimir aquí vuelve y me borra más puntos y en este caso me borró 80 mil más de 80 mil puntos nuevamente lo aplico 12 mil lo sigo aplicando y cada vez deberán haber menos puntos pero lo que quería mostrarles aquí es que yo puedo hacer varias aplicaciones del filtro no solamente puedo hacer una sino puedo hacer varias hasta que yo considere que haya un número insignificativo de datos por borrar y deje de aplicar mi filtro al aplicar este filtro los datos deberían de quedarnos mucho más limpios sin embargo aquí alcanzamos a ver que todavía hay algunos puntos más por borrar pero que toda una serie de problemas que había aquí ya han quedado desaparecidos por la aplicación del filtro el filtro nuevamente me ayuda a acelerar el proceso de edición pero no me borra absolutamente todos los datos dudosos ahora tendría yo que proceder a la edición manual pero esta edición manual va a ser mucho más rápida porque los filtros me ahorraron una cantidad de filtros en términos generales esto sería lo que veríamos con los filtros con la utilización de los filtros dentro de mi editor de datos nos vemos en el siguiente video muchas gracias gracias